Muy buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Yoseli Vargas, vengo del Cantón Oreto. Vamos a la silla de Italia con un pequeño pasillo para todos ustedes con mucho cariño. Que titula Camino de Cielo, por favor maestra. Y los aplausos a él. ¡Eso! Música Te llueves de la triste fuerza una despedida. Dijiste escuchar un canto que te llamaba. Cerraste tus lindos ojos, tu voz de su pata llana. Sabías que el destino, que tras el tiempo ya te esperaba. Cerraste tus lindos ojos, tu voz de su pata llana. Dijiste el destino, que tras el tiempo ya te esperaba. Música Se asfino, que hizo el destino, que te llevó en su camino. Dejando entre sentidos, a quienes nos han querido. Música 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 Música